¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Por qué no tengo cosas bonitas? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿No nos ha quedado aquí? Alguien. ¿Qué es eso? ¿Vale? No, por aquí. ¿Vale? Esenca, déjure Botha Sonido, sonido, suave, 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 suave Steven, hasta luego No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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